¿Qué es la tienda de Sole Bobbio? Les invitamos a que se vengan ya, ya para acá. Vamos a estar compartiendo tips y consejos de orden y organización. Cómo tener las prendas en casa. Como lo ven acá, está perfecto. Una prenda por percha. Siempre les aconsejo eso, que se inspiren en lo que ven en los negocios, en los locales comerciales, para tener así nuestras prendas en casa. Porque, ¿qué ocurre? Cuando las vemos así nos enamoramos y después si las llevamos a casa y las tenemos todas revueltas y desprolijas, o más de una prenda por percha, no las vemos, nos olvidamos. Entonces, esto es una buenísima idea para tomar como inspiración. Acá vamos a ver después algunos consejitos para... Algunos errores. Errores, de que hay perchas para distintos lados, ganchos invertidos. Bueno, no creo. Acá en este parchero no. Pero en este no. La idea también es relajarnos. Acá porque recién hubo un caos de clientas y de grupos de amigas y de chicas midiéndose y probándose y queriéndose llevar todo. Entonces quedó todo medio así revuelto. Seguimos acá en la tiendita y ahora estamos en el espacio de Andreita, le digo yo porque le tengo mucho cariño, porque la conozco hace mucho. Pero es Andrea Cosas Lindas y miren la cantidad de propuestas de cosas hermosas que tiene. Contanos vos, Andrea. Si no hablo todo yo, no lo dejo hablar. No te la ir. Contanos. Es una marca de Buenos Aires, de La Paz, que tiene todos accesorios con significado. Es muy distintiva por esa característica tan particular, por eso tenemos a tal Buda. Está todo referido a lo religioso o a lo holístico. Entonces hay muchos accesorios con hamsas, con cajaduras que dan mucha suerte, con símbolos como el OM, como el ojo turco. Mucho chakra, piedra natural con todas las piedritas representando el chakra. Bueno, esa es la propuesta principal. Me gusta todo, quiero todo. Ahora con Nathalie, con el taller de Nathalie, es su espacio. Y ella tiene una propuesta de cosas hermosísimas. Contanos vos todo lo que haces, lo que tenés, lo que mostrás. Y mirá, ahora que estamos trabajando con lo que es mosaiquismo, haciendo macetas, macetas pintadas, mucho al estilo mexicano, al estilo Bunga. A mí me encantó esto. Ah, las tablas. Ay, miren lo que es esto, divino. Con mucho brillo. Hermoso. Siempre digo lo mismo. Primero organizamos, limpiamos, despejamos, ordenamos y después llega el momento de los detalles bonitos. Me encanta siempre en todos los espacios sumar plantas, que haya verde. Las plantas alegran, aportan vida. Miren lo que son estas macetas divinas del taller de Nathalie. Miren, qué divino. O también para poner la bebida en la mesa. Y estas bandejas también se pueden utilizar, por ejemplo, para presentar en el baño los perfumes, las cremas de mano. Bueno, un dressuar, unas velas, un florerito, unas flores, una macetita. Me encanta. Seguimos acá en la tiendita de Sole Bobbio y ahora estamos con Lore, que ella tiene toda una propuesta de lencería divina. Miren todo lo que hay. Y divino, Lore hizo, para que no te quiera dar la espalda, súper bien la tarea. Está todo acomodado, presentado y exhibido por color. De más claro a más oscuro. Miren la cantidad de variedad de modelos y diseños que hay. Arrancamos con blanco, crudo, nude, rosa, que se viene un montón. Chicas, tips total siempre. La ropa interior tiene que ser del color de las prendas que van arriba. Así que vienen acá y se estoquean con conjuntos de lencería de todos los colores. Hay unos súper sexy y delicados, todos con puntillas, súper fino. Hoy estoy vestida de blonda. Miren lo que es este conjunto. La realidad es que lo pueden usar sin nada abajo, con algún shortcito. Lo pueden usar todos juntos separados. Divino, obviamente, rojo, como a mí me gusta porque ya saben que estoy la loca por el rojo. Y miren lo que es este colgante de Andrea Cosas Lindas. Es totalmente soñado. Bueno, listo. No se pueden quejar, ya les compartí todos los datazos. Gracias. 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 Gracias.